Ando bien amanecido, suéltale lo pico y el ronque Te montas y la me defiendas Miéndanos salen pan miradas Mayo y la mère Niña no papide, también hermoso a務arlas Y mine la dimensa Libroomn argentina No tiempas Esta 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 Andando en la machera Me encontré como una buena Le dije a la mamacita No sabés lo que te espera Pero te tengo aquí Cuando sabes lo que a mi me cita Mami mueve las caderas Mueve las de arriba abajo Una roda y un besito Que no le jodan una dorada Muévete para arriba Muévete para abajo Muévete suavecito Muévete con sabor Muévete así, así Así me gusta a mí Así, así, así Muévete Muévete para abajo Muévete para abajo Muévete para abajo A todos ustedes Dehorabuena Les deseamos mucho éxito En este camino De la música A los amigados de la banda Maravilloso también A los grupos de banda Cantera para todos ustedes Gracias por habernos hecho la invitación Estar aquí A la mitad de nuestra bonita noche Hoy aquí en la luz Guanajuato Al encargado Al encargado del evento Para la espera La seguridad pública Por allá donde están los controles Al encargado del evento Nosotros es todo por eso Nosotros es todo por esa parte Esto fue La banda La Por la mitad de nuestra Por la mitad de nuestra Por la mitad de nuestra Gracias Gracias.